¿Qué es la familia? Que realmente pues siempre las tenemos alrededor de mi madre, en fin, pero en la cuestión política y no es el único caso pues el de la familia Chamorro, deben haber muchos otros casos en muchos otros países donde miembros de una misma familia piensan de distintas formas. Sin embargo, pues lo que ha sucedido es que hubo una división en la prensa. A raíz del triunfo de la revolución empezamos a caminar dentro de una búsqueda de una nueva sociedad, dentro de una revolución en marcha. Y pensamos que el periódico La Prensa, donde yo era director, pensamos de que debería de darle un apoyo crítico a la revolución, estar con el cambio social. Que históricamente la prensa lo había buscado también y por lo cual Pedro Joaquín, mi hermano, había luchado por tantos años. Ya al ver el triunfo realizado pues era una continuación de la lucha que habíamos seguido durante la dictadura y mantener ese apoyo crítico a la revolución. Fueron cosas que los otros dueños de la prensa pues no pensaron así y el 85% de todos los que trabajábamos salimos de la prensa a fundar este nuevo periódico, el nuevo diario. Que sí refleja pues el ánimo ese de mantener y defender los cambios sociales que el país ha conquistado y al mismo tiempo ejercer una crítica sana, una crítica constructiva, dando puntos de alternativas para resolver los problemas planteados dentro del desarrollo del país. Y al mismo tiempo abrir las páginas del periódico a un pluralismo político, una expresión democrática del periódico y que sea el reflejo de la vida institucional del país lo que en el periódico se entrece. Compañero Javier, decía el otro día Juan Colina que pretendían que el nuevo diario fuera el periódico primero de Nicaragua. ¿Tienen esas pretensiones ustedes? Bueno, esa pretensión nunca se olvida, sin embargo hasta el momento todavía somos el periódico más pequeño de los tres, estamos por supuesto incrementando nuestra circulación año a año, el año pasado aumentamos un 15%, este año tenemos programado un 20% y estamos ya bastante cerca de la prensa, circulamos 52 mil ejemplares diarios, la prensa anda por alrededor de 55, por supuesto barricada tiene un esfuerzo partidario grande y es el de mayor circulación actualmente en el país. Sí, sin embargo más importante que ser el primero es ser el más pluralista, nosotros pretendemos que el nuevo diario sea un intermedio, un medio de comunicación que exprese digamos entre un periódico de oposición total al desarrollo social del país como es la prensa y un periódico partidario, estar en medio de ahí atendiendo a la clase media, atendiendo a los trabajadores y en fin a toda la expresión de la vida activa del país, en ese sentido nuestro periódico está abierto a todas las opiniones aún en contra de la línea editorial del periódico. Y que es periódico oficial, ¿no? No, el nuevo diario es una empresa privada, es una empresa privada organizada en cooperativa en la que todos los empleados son dueños de la empresa y es independiente no sólo del gobierno sino de los partidos políticos y tal vez pueda resultar un poco contradictorio cuando dije que era un periódico revolucionario y al mismo tiempo independiente pero hay que hacer la diferencia de que la revolución es el cambio social que demanda el pueblo nicaragüense y la Junta de Gobierno es el brazo ejecutor, el intérprete de esta temática del pueblo y como tal puede equivocarse en sus apreciaciones y en ese sentido el diario ejerce esa crítica y es independiente de todos los organismos del Estado así como también de los partidos políticos o agrupaciones económicas. Su papel, además del director en el nuevo diario, ¿qué concomitancias tiene con los otros compañeros? ¿Qué relaciones? ¿Usted se refiere a las relaciones externas? Sí, ya que es cooperativa, ¿cómo se relaciona? Bueno, es decir, con una hermandad muy grande, muy fraterna, es decir, todos somos dueños de esta empresa como tal también existe un mecanismo administrativo que es el que vela por la buena marca de la empresa y por otro lado pues la dirección se asiste de un consejo editorial donde se discute, se analiza la línea llevada y se aportan también ideas para mejorar el contenido del periódico. Se maneja pues digamos dentro de un consenso, no dentro de una imposición, más bien de recoger las inquietudes de la base hacia arriba y no como una pirámide impuesta de la cúpide hacia abajo. Al contrario, nosotros recogemos de nuestra base, no solo interna aquí del periódico, sino de toda la población nicaragüense sus inquietudes, sus quejas, sus necesidades y en ese sentido reflejamos la verdadera vida de todo el pueblo nicaragüense, al menos tratamos de hacerlo. ¿Y la publicidad? Porque sí que hay publicidad en unas páginas del nuevo diario, ¿no? Sí, bueno, la publicidad proviene de dos sectores. Uno estatal, que son los bancos, por ejemplo, que son del Estado. Actualmente, digamos, estamos en una gran campaña sobre el proceso electoral, una campaña institucional del Consejo Supremo Electoral. Y también tenemos publicidad de parte de un sector de la empresa privada. No de toda la empresa privada, porque la empresa privada está un tanto polarizada en dos grandes polos. Uno, uno que es consecuente con la revolución, que es el sector que ha decidido caminar paralelo con la revolución, y otro sector que trata de enfrentarse a la revolución y entonces, dentro de esa polarización, como nosotros defendemos los cambios sociales, entonces no nos favorecen con su publicidad. Sin embargo, además del periódico aquí, hacemos trabajos de impresión de todo tipo. Imprimimos dos revistas mensuales, tres semanarios, cosa que lo hacemos como imprenta. O sea, no tenemos ninguna responsabilidad editorial en esas publicaciones, pero sí nos permite ingresos suficientes para operar toda la empresa en el lado negro del balance. Me imagino que ahora ya, cuando empiece la campaña electoral, habrá también publicidad de los partidos políticos, ¿no? ¿Admitirán todos? Efectivamente, es decir, vamos a darle espacio, dentro de la libre contratación, los espacios publicitarios, a todos los partidos políticos que sean legalmente constituidos en el país. Esto es una disposición de ley, tenemos que cumplirla, y además, gustosamente lo hacemos, no con el afán del lucro, sino que con el objeto de que todos los partidos políticos enfrascados en la contienda electoral tengan sus espacios para divulgar su programa de gobierno o sus campañas electorales. Vamos a hacerlo con todo gusto. Javier, ¿existe alguna relación o, bueno, se comunican con los otros chamorros de los otros periódicos? Pues sí, existe una comunicación a nivel familiar, como le decía al comienzo, a nivel comercial. También hemos asistido en algunas ocasiones a la prensa, con alguna falta de materiales. Ellos nos han asistido a nosotros, también cuando nuestros inventarios en algunos ítems se bajan. Y siempre estamos abiertos, pues, a ese mutuo entendimiento dentro de la cuestión comercial y familiar, de la cuestión política, en eso, pues, estamos totalmente en posiciones opuestas. Veí yo en una revista que la nueva prensa tenía que pasar por censura. ¿Es cierto eso? Sí, efectivamente, en el país existe actualmente una censura de prensa que es importante analizarla, es decir, no dentro de una búsqueda, de una justificación, ni mucho menos porque yo estoy en contra totalmente de la censura de prensa. Sin embargo, las condiciones de agresión externa que sufre el país, tanto en lo militar como en lo político, en lo económico y en lo diplomático, ha conducido, pues, al gobierno revolucionario a imponer el estado de emergencia que incluye la censura de prensa. Sin embargo, el 19 de julio pasado se levantó la censura para todas las noticias de orden político, de orden económico, y únicamente dejando la información militar y de seguridad del estado para previa revisión. Esto, dentro de un país que está agredido, un país que está prácticamente en guerra, pues, es normal, es una cosa que no deseamos. Por eso, esperamos que la administración Reagan cese la agresión para que sean totalmente levantadas estas restricciones. La censura de prensa no es un proyecto revolucionario. Basta decir que en los dos primeros años de revolución aquí en Nicaragua no existió ninguna censura previa. Es una imposición que la agresión de los Estados Unidos, la agresión de la administración Reagan, no ha impuesto. Y una vez que cese la agresión, entraríamos en una entera y completa libertad en todos los temas que se pueden tocar en un periódico. Puede haber visto ya en la prensa ataques frontales a raíz ya de la edición del 20 y del 21 de crítica acerva contra el frente sandinista, contra las autoridades, y eso, pues, ha pasado ahí por la revisión a ver si los medios no llevan información militar y han sido publicadas. Así es que, dentro de las limitaciones anteriores, creo que existe una mucho mayor libertad aquí en Nicaragua que la que existe en Honduras o en El Salvador, pero aún es más importante el acceso de los nicaragüenses a los medios de comunicación. El acceso a la prensa escrita, a las radios de los nicaragüenses es algo que se conquistó el 19 de julio de 1979, cosa que no se ve en Costa Rica, que se le llama a la gran democracia, a la Suiza de Centroamérica, donde yo creo que una opinión contraria a la línea del periódico es prácticamente imposible que sea publicada. Sin embargo, aquí, al menos en el periódico, el periódico de Iri o el Nuevo Diario, están abiertas las páginas aún para críticas que vayan en contra de nuestra línea editorial. El pueblo nicaragüense tiene derecho a expresarse, y lo hacemos con todo gusto y sin que nos moleste, más al contrario, creemos que es una obligación nuestra que se den opiniones aún contraria a las que se sustentan como línea editorial de este periódico. ¿Por qué agencias de noticias se ven suministradas? Bueno, nosotros tenemos un abanico muy amplio de agencias de noticias, tenemos la agencia de noticias ACAN-EFE, que es una sociedad de España con una sociedad aquí en Centroamérica, tenemos FAN-3, tenemos ASOCIADES-3, tenemos TPA, ANN, que es la agencia nacional nicaragüense, y prensa latina. Entre todas ellas, pues, como usted sabe, toda la agencia tiene sus puntos de vista, y entre todas ellas, pues, tratamos de dar el punto de vista más objetivo posible a nuestros lectores. Muchas veces usamos AP para decir lo que dice el presidente Rígan, tal vez cualquier barbaridad que dice contra Nicaragua lo ponemos a través de AP. Este pueblo nicaragüense está bien consciente de lo que es la verdad y lo que es la mentira, y la ponemos desnuda, las mentiras que dice Rígan, y el pueblo nicaragüense las entiende y se ríe de semejantes barbaridades que dice el manatario norteamericano. ¿Y de medios qué tal andan? ¿Papel, máquinas? Bueno, en ese sentido, las limitaciones que tiene el país de dólares para la importación de materia prima, pues, es un mal que no solo se padece en Nicaragua, sino que Centroamérica en especial y en Latinoamérica en general. Sin embargo, pues, ahí nos ingeniamos para conseguir materia prima con líneas de crédito que gobiernos amigos le dan a Nicaragua y de esa manera, pues, no presionamos sobre los dólares líquidos que el país requiere para otras cosas más primordiales como medicinas u utensilios para hospitales. Por ejemplo, ahorita nosotros importamos un papel proveniente de Austria a través de una línea de crédito que ambos gobiernos habían concertado y nos hemos presionado sobre las divisas líquidas. Con México también estamos usando tinta mexicana para la impresión del periódico y ahí nos ingeniamos, pues, para salir adelante. La plantilla, ¿cuántos redactores hay? ¿Cuántos son en general los que están trabajando, tanto en redacción como en maquinaria? Bueno, en total son doscientas veinte personas las que conforman este colectivo, incluyendo desde el director hasta los vigilantes. En redacción, es la redacción más pequeña de los tres diarios. Son alrededor de veintiséis miembros entre redactores, fotógrafos y redactores de planta. Además de los laboratoristas, digamos, tenemos una cuadrilla de alrededor de treinta y cinco motociclistas para distribuir el periódico a domicilio, que dicho sea de paso, aunque somos el más pequeño, somos el más grande a distribución a domicilio. Cubrimos un radio de veinte kilómetros alrededor del centro de Managua, donde servimos el periódico todos los días entre seis y siete de la mañana. ¿Exportan al exterior? Sí, tenemos algunas agencias en los Estados Unidos, en Los Ángeles, San Francisco, y en el área de Miami, Nueva York. Pero... ¿España no? Algunas suscripciones van a España y a otros países europeos, pero el costo de transporte aéreo ha sido tan alto que es bastante difícil. No, si acaso, desde esa postura de independencia, ¿quién quiere mantener un nuevo diario? ¿Cuál serían, a su juicio, los problemas, ahora mismo, de mayor trascendencia o importancia de la sociedad nicaragüense? Bueno, es decir, realmente, digamos, la independencia es bien difícil mantenerla porque se recibe presión desde todos los sectores, sobre todo en el sector político que va tomando actualmente en el desarrollo de la cuestión electoral más fuerza, ¿no? Pero la independencia económica del periódico le da el escudo más importante para mantener su independencia política. Y esto es un principio que lo hemos cuidado mucho y es lo que nos ha dado también el beneplácito del lector nicaragüense en ir aumentando nuestra circulación. En la sociedad española causó una gran impresión la noticia de la salida de varios sacerdotes o la exclusión de varios sacerdotes, entre ellos cuatro españoles. ¿Cómo ha visto Nuevo Diario ese tema de las relaciones iglesia-estado? Bueno, es una pregunta interesante pero requiere también de una de una una explicación de más o menos qué es lo que está pasando aquí en Nicaragua en el aspecto religioso. El aspecto religioso ha sido tomado como uno de los ejes fundamentales para desacreditar a la revolución popular sandinista para tratar de desestabilizarla y basta leer el documento de Santa Fe que es la plataforma de Reagan antes de su elección donde está plasmado ese eje de desestabilización de la revolución popular nicaragüense. Los partidos políticos aquí han usado como portadora de su gestión política a la iglesia la iglesia tiene un un poder grande de convocatoria porque el pueblo nicaragüense es mayoritariamente católico entonces los partidos políticos al al perder el poder de convocatoria han usado a un sector de la jerarquía para hacer su gestión política en contra de la revolución se venía trabajando a través de una estructura donde la participación de estos sacerdotes se venían mezclando bastante en la labor política de desestabilización de la revolución entonces el gobierno tuvo que tomar una decisión difícil y dura que tiene un gran costo político para la revolución también que es expulsar a estos sacerdotes extranjeros sin embargo esto esto ha generado digamos una un decir de que aquí en Nicaragua existe persecución religiosa pero yo me pregunto al nombrar a un jesuita nicaragüense como ministro de educación no veo que haya ninguna persecución religiosa en este país más al contrario aquí existen alrededor de 675 escuelas privadas católicas que son mantenidas por el estado revolucionario y en ese sentido es decir tiene su posto político esto de la expulsión de los sacerdotes pero era una medida que había que tomarla posteriormente ahorita se acaba de dar a conocer un documento un documento que salió publicado en el registro de los estados unidos donde involucra a Montenegro Bando buscando fondos para ese tipo de estructura político religiosa para socavar la revolución popular sandinista aquí los sacerdotes nicaragüenses pueden hacer política tienen todo el derecho de hacer política pero los extranjeros sean sacerdotes o seglares están inhibidos de involucrarse en la política interna como es en todo país como debe ser en España como es en Francia o en Estados Unidos o en cualquier país y la libertad de culto la libertad religiosa aquí basta ir a un cúlpito un domingo a la misa de 10 y si lo escogen bien van a oír cualquier barbaridad en contra de la revolución y en ese sentido no son perseguidos los sacerdotes ni los ministros religiosos sin embargo si se involucran ya en actividades de tráfico de armas o manejo de explosivos o en fin ya ese tipo de actividades que se van en contra de 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 la ley aquí o en cualquier otro país pues tengan o no sotanas pues la ley es dura con ellos ¿será por eso por lo cual el nuevo diario da cabida en sus páginas a tanta material de tipo religioso? ¿por qué ustedes han involucrado en una línea de un religiosidad católica y cristiana en general revolucionario? Sí, bueno la participación de los cristianos aquí en la revolución es bien importante porque es una alianza que se hizo antes del triunfo es decir y entonces el frente sancinista mantiene esa política de alianza con los sectores cristianos que están que están de acuerdo con el cambio social que están de acuerdo con los desposeídos que están de acuerdo en defender a los que siempre habían sido explotados a los que secularmente eran marginados en este país entonces nosotros aquí en el nuevo diario tenemos secciones de pensamientos religiosos toda la semana el eje ecuménico tiene una publicación el centro valdivieso tiene una publicación semanal y una mensual y le damos un espacio muy importante a toda la corriente cristiana de este país que realmente está participando en este desarrollo social de este país y el cristiano tiene esa oportunidad se le da esa oportunidad y la está tomando y nosotros estamos en el nuevo diario modestamente contribuyendo también a darle beligerancia al movimiento cristiano dentro de la revolución y al último compañero chamorro es a buen seguro que la mayoría de los nicaragüenses a partir de ahora ya podrán leer nuevo diario ya a través de esas campañas de alfabetización ¿no? bueno yo creo que la campaña de alfabetización no solo ha beneficiado pues digamos a los periódicos porque la circulación de los periódicos después de la alfabetización ha aumentado es decir el número de ejemplares que en nicaragüenses compra es mayor pero es más importante aún para el que aprendió a leer porque comprende las cosas mucho más claramente porque lee porque no se deja que lo exploten y al mismo tiempo trae una gran cantidad de subproductos que van en beneficio propio del que salió de la oscuridad como son las campañas de salud por ejemplo pueden prever muchas enfermedades al documentarse de la higiene o bien tener mayores producciones de granos al saber hacer buen uso del insecticid de los fertilizantes que se les da a través de lecturas sencillas para el campesino gracias gracias m m Todos sus hijos, Padre y el santado, gloria al avanzar, Señor. Gloria al Padre, gloria al Dios, gloria al Espíritu, Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu, Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria al Padre, gloria al Padre. Nuestra idea central o objetivo principal en este caso es la atención a nuestros mimados de la revolución, ya que son las flores de los jardines en este país y es a ellos quienes vamos a darle una atención especial, como niños que se lo han ganado con las acciones propias de sus padres en la guerra de liberación de nuestro país. En este caso nosotros estamos realizando una tarea fundamental de atención a los niños para que, digamos, educar dentro de este proceso revolucionario las mismas acciones y la misma participación y conciencia que va adquiriendo conforme a su desarrollo en esta revolución. En este caso de Radio Frente Sur, aquí en Rivas, al sur de Nicaragua, estamos montando un trabajo especial que va a dirigirse a los niños para ayudar a su formación, ayudar a su educación propia como niños, hacerlos actuar, hacerlos pensar y que sus actitudes sean meramente como niños. De igual manera, esto va en fase, conforme las mismas edades que vayan adquiriendo. Esperamos de que el pueblo español apoye nuestras ideas, apoye nuestros pensamientos, de igual manera como lo han hecho en otras situaciones con la revolución popular sandinista. Agradecemos a... Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.